La compañía finlandesa de telecomunicaciones Nokia ha anunciado este martes su salida del mercado ruso, lo que se traducirá en una provisión de 100 millones de euros en las cuentas del primer trimestre. Rusia representó en 2021 menos del 2% de las ventas netas de Nokia, que no espera que su salida del mercado ruso afecte a su capacidad de cumplir sus previsiones para 2022 debido a la fuerte demanda en otras regiones. En las últimas semanas, Nokia ya había suspendido las entregas, detenido nuevos negocios y trasladado sus actividades de I más D fuera de Rusia. La salida de Nokia del mercado ruso se suma a la retirada anunciada este lunes por el fabricante sueco de redes y equipos de telecomunicaciones Ericsson, que anunció la suspensión indefinida de su negocio en el país, lo que llevará a la empresa a provisionar 900 millones de coronas 87 millones de euros en el primer trimestre.